qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos hace algunos días estuve grabando un vídeo referente a fumigar con bomba de mochila de esas que utilizamos para fumigar el zacate y pues lo utilizamos porque esta plantilla que aquí ustedes pueden ver como de aquel lado también pues es plantilla pequeña no es necesario utilizar este bomba de motor porque pues es mucha presión y este a veces por los recursos que como emprendedores vamos empezando no nos alcanza a comprar a lo mejor una bomba de motor pero pues con una bombita de mochila bomba de mochila la podemos utilizar claramente para fumigar y lo que yo les quería mostrar es el retoño como ustedes pueden ver este retoño tiernito sin plaga ya que le eche dimetuato del mil y un poquito de jabón roma y pues está limpio lo que es el retoño pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal seguirnos para más consejos y darle like al vídeo nos vemos hasta el siguiente vídeo